El Viento El Viento Pues erí sin piedad tu amante corazón Que me entregó su tesoro De amor, ternura y devoción Por eso el viento acusa mi crueldad El trueno tu orgullo herido La lluvia mi incomprensión Insensato amor salvaje Sé que no has sabido apreciar Lo que en verdad tú vales Y por eso el viento Tu acusa mi crueldad El trueno tu orgullo herido La lluvia mi incomprensión Insensato amor salvaje Que no has sabido apreciar Lo que en verdad tú vales No has sabido apreciar Lo que en verdad tú vales No has sabido apreciar Lo que en verdad tú vales Lo que en verdad tú vales Lo que en verdad tú vales